No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste, no sabes querer Me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer En verdad, abusaste de mis sentimientos, fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas, te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate, me molestan las mentiras Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, tú no sabes querer Renuncio al calor que saciaba mis ansias Y que tú has destrozado Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Te fallaste, muchacha, pero qué mala decisión Te fallaste, al fallarle a mi cariño Me fallaste, a la larga perderá Me fallaste, esto yo te lo aseguro Me fallaste, ¿y de qué manera? Me fallaste, muchacha, 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 muchacha Y no me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco Cuando yo te miro china pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco Cuando yo te miro china pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá aunque fuera un poco ¡Qué, qué, qué, qué! Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me haces tanto bien que me hace mal Mujer, que tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Mujer, que tú me vuelves loco, mujer me vuelves loco Que tú me vuelves loco, cuando, cuando te miro al pasar Que tú me vuelves loco, sin movimientos y medio loco Que tú me vuelves loco, mientras camines de esa manera Mamita me vuelves loco Mujer, que tú me vuelves loco ¡Ay, ay, ay! ¡Loco! Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas Y un carnaval de barroques, bailando sobre mi cama Me extraña aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Mi libertad Bajo el farrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad ¡Ay, mi tierra! Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de abarrotes Bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, 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 yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farol del pueblo Pago al farol del pueblo, conversar Mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo, caminar Y compartir mi libertad Y positivo, ok Si te dicen que yo me estoy curando Llorando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Se me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan que vivo fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Que a veces me da Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Más mala Que la enfermedad Ay es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad 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 No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata La maldura señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá La maldura señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no La maldura señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad 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 Gracias. Padre, como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides, y sé que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido omisionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Qué amable quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Qué amable en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, amor, estar a ti, repudierte en un mundo de amor inventado por ti. ¿Será caso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en vivir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir a tu amor? A tu padre como de costumbre, me ha dado porque tú renuncies, al amor que yo guardaba para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en ti. ¿Qué hay de malo en amarte como yo te quiero? Caminar de tu mano, morir para ti, repudierte en un mundo de amor inventado por ti. ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en amar, en vivir, en ser joven y reír? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir, amor? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? Mi amor, una vez más soñé contigo Y a la verdad necesito decirte Mira mis manos tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos Brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si nos ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muerde un suspiro Aprovecha mi descuido Ve Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Te necesito Darme un beso así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Más nubla mi mente Dame un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Dame un beso así Llévame hasta el paraíso Dame un beso así Dame un beso así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Dame un beso así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Dame un beso así Dame un beso así Bésame ahora mismo aunque hable la gente Dame un beso así Si estamos locos de amor Que comenten Dame un beso así Necesito de tu amor Lléname de tu calor Dame un beso así Que no exista la duda De que ese amor es una locura Dame un beso así Acércate niña linda Que yo te quiero sentir Dame un beso así Y si notas que yo tiemblo Estoy tiemblando por ti Dame un beso así Dame agua de tu fuente Sé que estoy sediento de ti Dame un beso así Dame un beso así No me hagas de fallecer Dame un beso feliz Dame un beso así Dame un beso así Oye bien lo que te digo Tú no me puedes ganar Cuando comienzo a tirar pasito Pa'lante y pa' atrás Yo sé que tú tiras tu pasito Pero como yo no voy Porque es que cuando yo comienzo Quítate que voy por ahí Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven demuéstralo Quítate que voy por ahí Ven demuéstralo Papá y papá Ven demuéstralo Papá y papá Tú dices que tienes power Pero tú no tienes nada ¿Cómo es? Y en esta noche buena Te lo voy a demostrar También te voy a enseñar ¿Quién es el que tiene flow? Tú sabes El que cuando se menea en la pista Yo me robo el show Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo, que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Más que yo Que yo, que yo Ven demuéstralo Agua pa' los callos Ven demuéstralo Un pasito pa'lante y otro pa' atrás Ven demuéstralo Si pierdes la clave Bocate la llevo Y no sirve pa' nada Ven demuéstralo Rucutucutucutucutucutucumplá Ven demuéstralo Me corre la pena el bongo de rogela No te digo nada Ven demuéstralo Salsa para el bailador Ven demuéstralo Vamos a bailar mi morena Vamos a bailar salsa buena Y esta es en cortesía Del maestro Jerry Rivera Y te vamos Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, dices que no, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada sin loco de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un espeje que te desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Ven sentito junto a mí, si no no te hay que hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Hasta volverme Nada Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo Sigue Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Y si no soy nada No soy nada, no soy nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado Si no te tengo a mi lado No puedo vivir No puedes vivir No puede seguir Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto eres mía Aunque él tenga tu compañía Yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No, no trates de engañarte, no, él no podrá hacerte sentir como yo Así Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida A mí, y tú sabes bien que eso es así, porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé y que no has olvidado Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mira, mira, mira Mis huellas siguen marcadas en ti, por eso Mira, mira, mira Estoy presente en tu pensamiento, cuánto darías porque él fuera yo Mira, mira, mira Estás deseando los ve, ven, escapate Mira, mira, mira Solo una noche, nada más después te vas Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar que no me falte Jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque en mis sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque en mis sueños he sido fiel Jamás, jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Me tienes hechizado desde el día que te vi Jamás, jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás Jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no bacon Que no te falten jamás ¡Oh! La fuerza de tu presencia Que no me falte jamás Que no me falte jamás Que no me falte jamás Y esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte Que no me falte jamás En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite 911 No temo a usted si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos llamándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras Tanto amor en tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Seguimos amándonos en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, en el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor que tú me quemas Tú me quemas, con todo lo que cierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos todavía más queremos Es que encierras tanto amor que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor que tú me quemas Jugando A besarnos A darnos cariño Ya, ya Seguimos Seguimos Es que encierras tanto amor que tú me quemas Por eso, por eso, por eso, por eso es que nos gusta cuando lo hacemos Ya que sabemos disfrutar Es que encierras tanto amor que tú me quemas Es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor que tú me quemas Y eso es amar Es que encierras tanto amor que tú me quemas No me digas nada, ya lo sabía Que encierras tanto amor que yo me quemas Que nuestro romance acabaría No me digas nada, ya lo sabía No me digas nada, ya lo sabía No me digas nada, ya lo sabía Lucía, no me digas nada, el tanto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfiados Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, chica Mi ambición fue coser y quererte Sí, sí, con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las ganas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate